Año y medio lleva a Schneider de Jesús Ríos, trabajando para la empresa Cotrasmedio de Puerto Boyacá. El trabajo consiste en transportar el personal, llevarlos a casa, traerlos sanos y salvos, tanto como los llamo al trabajo, tanto como los traemos de regreso a la casa. Schneider es de Puerto Boyacá y recibe los beneficios de la construcción de la ruta del Sol Sector 2 a través de su trabajo en la empresa contratista Cotrasmedio. Por ejemplo, el sustento para mi familia, el sustento para mi casa, para mi economía personal y parte laboral de mis amigos, de mis compañeros de trabajo. Cotrasmedio es una cooperativa de transportadores de la región que genera empleo y desarrollo. Esto es una cadena que a nosotros nos alegra compartir porque estamos creando empresa y estamos ayudando a otra empresa a que se proyecte en el pueblo y que las utilidades que genera las estén dejando acá. Cotrasmedio presta sus servicios al consorcio constructor Ruta del Sol con Sol. Nosotros, la contratación con Sol fue una contratación, yo diría que fácil, fuimos a ofrecer nuestros servicios, Consol revisó nuestra documentación, revisó todo lo que teníamos que presentar y viendo que cumplíamos los requisitos, nos aceptó nuestro trabajo y hasta la presente llevamos cuatro años prestandole servicios a Consol. Margelli Maecha es de Puerto Boyacá y también labora en esta empresa. Ella nos habla sobre la importancia de la contratación de personas de la región. En la región porque la gente es toda de acá, tiene que ser toda de acá para poder contratar. Eso más que todo se trata acá de ayudarle a la gente de la región, que sean de aquí propiamente para darle la oportunidad a ellos y no de personas que vengan de otros lados. Cotrasmedio se consolida como una gran cooperativa de transportadores gracias a los servicios que presta Consol y al aporte que hace a la construcción del proyecto vial más importante del país.